¡España! ¡Cómo está la noche, Alfredo! ¡Vamos con el Brasil-Bolivia! Brasil a Brasil, que en la romba anterior le ganó a los Países Bajos frente a Bolivia, himno nacional de la verde-amarela de Brasil. Se nos está acabando el torneo, España contra Perú, Andorra también está viva, ¡qué barbaridad! Y viene ahora el equipo, la selección boliviana. Con Israel, Kispe, para el himno boliviano. Este tío era muy bueno también. Es muy bueno boliviano. Boliviano que también tiene un premio importante. Yo creo que es favorito el boliviano. Bolivia le ganó a Portugal en el Globo de Oro. En el partido anterior. Luego el brasileño lleva en la camiseta Marsal, con lo cual, claro, yo lo estoy llamando desde el primer momento como Eric Marsal, aunque el principal no se parecía como Diego Méndez, pero claro, si lleva en la camiseta de Marsal, será que eres Marsal, ¿no? Supongamos. Pues un homenaje a su compañero. Empieza el partido, Andorra, Andor, Cortés, Cristóbal, Serena, Piqué, qué espectáculo estamos viviendo, señoras y señores, como nos gusta el Mundial de Globos. ¿Qué saque quiere hacer? Brasil, Bolivia. ¿Yuyuy, el saque? A mí Israel, Alfredo, me encanta. Sí, sí, sí. Israel es jugador. Muy bien el boliviano, que ya desde el principio, en ese partido en el que le ganó a la rusa Yana Rudenko, nos dejó unas muy buenas sensaciones. Ahí está Bolivia con Brasil. Cuidado este toque del brasileño. Se ha sido justa de par… Cuidado con estas. Muy justita. De Diego Méndez, el brasileiro. Buen torneo del brasileiro, también piqué, hay que decir, ¿eh? La verdad que el brasileño está haciendo una competición excepcional y además juega muy bien con el cristal. Uy, esto es muy dudoso, ¿eh? Este movimiento ha sido muy dudoso. A mí me había parecido menos que el anterior, incluso. Para mí era falta en el anterior del brasileiro. Para mí es punto de Brasil, ¿eh? A ver si pide challenge. En principio parece que se lo había dado. Ander, que los árbitos dicten. A ver. No, esta es buena. Me parece muy horizontal, muy plano. Va abajo. Va bien, va bien. Plano con el cristal y yo creo que le van a dar como bueno. Va a ser punto para Brasil. ¡Punto para Brasil! Va plano, el globo sale plano. Cómo nos gustan las cosas planas, Ander. Se pone por delante Brasil. Vamos. A ver, en el saque le intenta nuevamente engañar. Bien, en el toque ahí está. ¡Al tiempo! ¡Ya está! ¿Cómo? A ver ahí en ese rinconcito, ¿a qué quieren jugar? A todas las esquinas. A las esquinas, a las esquinas. Uy, 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 uy. Toque y toque, toque y toque, toque y toque y toque y toque. El tiempo. Pero el tiempo va pasando y esto va a favor del brasileño, ¿eh? Pero Israel, ¿qué haces ahí? ¡Tal de ahí, Israel! ¡Tal de ahí! ¡Hay que mover el globo, Israel! A ver a quién, a ver quién se equivoca ahí. A ver quién se equivoca ahí. Uy, uy, uy. Israel se la tiene que jugar. Israel tiene que cambiar táctica. Se está jugando a lo que quiere el brasileño. Eso es. ¿Sado a sí mismo? ¿No? Al otro rincón. Al rincón diabólico de Joico. ¡Dios! ¡La ha salvado! ¡Israel! ¡Sado a sí mismo! ¡Sado a sí mismo! ¡Sí, sí! ¡Sado a sí mismo! ¡Sado a sí mismo! Ha habido aquí mucha cosa, ¿eh? Ha habido aquí mucha cosa. Creo que es dos toques de Brasil. Dos toques de Brasil. Punto para Bolivia. Muchos juegos psicológicos, ¿eh? De ambos, ¿eh? Mira aquí cómo lo ha cubierto y cómo ha peleado el boliviano, ¿eh? Israel, cómo ha peleado. Es un guerrero de las que ya no quedan, chaval. Punto para Bolivia. Hay doble toque de Brasil. ¡Correcto, Rafa! Doble toque de Brasil. ¡Qué profesional y qué bueno eres, Rafa! Bien visto. A 37 segundos de un nuevo globo de oro estamos. ¿Qué está haciendo Israel? Que se quería subir a la mesa para sacar. Es que Israel a veces quiere sacar encima de la mesa. Es un showman. Bueno, porque saque. No, no. Por nosotros, perfecto. 1-1, 30 segundos. Diego Méndez, la toca contra Cristal. Qué bien, qué bien, Israel. Qué nervios. Qué bien, Israel. Mira este toque, cómo me gusta. Mira este toque, cómo me gusta. A ver qué hace Israel. Cuidado con las alturas. Ahí arriba puedes perder un partido. Qué bueno, Diego Méndez. Creo que nos vamos al globo de oro. Calla, calla, Gerard. Calla, calla, Gerard. Que quedan terces, Gerard. No lo gafes. Ahí en el rincón va a intentar el brasileño. Que se equivocó el globo. ¡Le ha tirado el globo! ¡Le ha tirado el globo! Ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. Que Brasil ahora mismo se pone 2-1. No se puede tirar un partido así. ¿Por qué a 200 segundos no puede hacer esto? Lo que va a perder Bolivia y Argentina. ¿Por qué ha hecho esto? Lo que va a perder Bolivia y Argentina. A ver, a ver, a ver. ¿Lo puedo intentar? ¡Qué buen punto, qué buen punto! Sí, es punto de Brasil. Un punto para Brasil. ¡Brasil en semifinales! Brasil es el maldito de la clase. Oye, que entren los brasileños a verlos, Gerard. Habla ahí con algún colega tuyo, Ronald Niño, Roberto Carlos. La verdad es que los podríamos haber invitado. No pensábamos que Brasil tendría un papel tan importante en el torneo. Brasil clasificada para las semifinales. El brasileño es el maldito de la clase.